Vamos a ahumar en el Weber Smokey Mountain que este tiene tres tipos, uno de 22 pulgadas que este yo lo recomiendo más para el restaurante, este de 18 pulgadas que es para alguien que quiere experimentar con los ahumados, que quiere estar preparando brisket, costillas, pullet pork y este de 14 pulgadas en donde cabe dos pollos, un costillar, es uno muy pequeño que puedes tenerlo ahí en el patio y puedes ahumar pequeñas cosas y también mariscos. Todos estos tienen tres piezas que primero es la tapa y luego vienen las dos parrillas, primero esta superior y luego la de aquí abajo y en ambos puedes colocar piezas para ahumar. Aquí abajo viene el tanque de agua que es para mantener un ambiente húmedo y controlado de nuestro ahumado. La puerta de acceso en donde aquí puedes ver las briquetas, agregar más briquetas en caso de que sea necesario y también los pedazos de madera para ahumar. Aquí está la parrilla en donde van las briquetas, este anillo que es para que no se pueda salir la briqueta de su lado y tener una buena circulación de oxígeno por los lados. Cuenta con tres rejillas de ventilación para mantener un buen flujo de oxígeno. Estos ahumadores son muy buenos para el que quiera prender ya que son muy fáciles de usar, solamente prendes la briqueta, lo dejas ahí y se regula la temperatura por sí mismo y va a durar aproximadamente entre 8 a 12 horas dependiendo de la cantidad de briquetas que ingreses. Este grande te pueden caber hasta 4 briquets, 2 arriba, 2 abajo, en este te caben 2 briquets, uno arriba y uno abajo y aquí te pueden caber un costillar de chorrí o unos 2 pollos, uno arriba y uno abajo, pero todo dependerá para qué lo vas a usar. Al principio me quería comprar este de 22 pulgadas porque decía yo quiero hacer un briquet y me decía la vendedora, ¿cada cuándo lo vas a hacer? Yo no, pues una vez cada dos meses de que te recomiendo este. Y si no cabe, me dijo no, compras un briquet más chiquito y aquí estás practicando. Si quieres un restaurante, esa es la buena recomendación y aparte consume mucha briqueta o carbón. Este de 22 pulgadas tiene un precio de $13,500 pesos. Este de 18 pulgadas tiene un precio de $11,500 pesos. Y este de 14 pulgadas tiene un precio de $9,500 pesos. Todos estos ahumadores cuentan con una entrada del termómetro para ingresar la sonda. Ya sea por aquí. Conectas a tu termómetro digital y este a la carne. Este otro orificio es más de aguja para verificar solo la temperatura interna del asador. Y como quiera hay que recordar que aunque tenga dos niveles, en la parte de abajo va a haber una temperatura más baja. Fueron que siempre en el punto más alto es donde está la temperatura más alta. Varía aproximadamente entre unos 20 a 30 grados Fahrenheit. Y también depende de qué tanta carne vayas a ingresar aquí. Obviamente es muy diferente solo ingresar uno a que cuatro brisjes porque puede tardar un poco más de tiempo ya que van a absorber más el calor. Y de toda la línea Weber, estos ahumadores son los únicos que sí incluyen funda. En todos los demás te la venden aparte. Vamos a usar el 18 pulgadas y vamos a llenar aquí de briquetas apagadas y vamos a agregar una chimenea de briquetas prendidas. Me gusta colocarlo en esta parte para que vaya recorriendo todo. Vamos a agregar unos chunks de manzano para omar. Vamos a colocar uno aquí cerca del fuego. Y otro donde está el fuego apagado para que se vaya prendiendo conforme pase el tiempo. Pondremos la segunda parte. Ya que cerré bien vamos a agregar agua en el bowl que tiene aquí abajo para mantener un ambiente humo y controlado. Solo recuerden no llenarlo hasta el tope. Pon la tapa y esperaremos a que llegue a una temperatura de 250 grados Fahrenheit. Recuerda tener las ventillas de abajo bien abiertas. Y esta puerta bien cerrada también. Aquí como pueden ver tenemos el humo sucio que todavía el pedazo de mara tiene mucho miedo y suelta este humo blanco. Vean que evidente un humo más o menos azulito celeste. Es cuando tenemos un humo limpio y este le va a aportar un buen sabor. Como puedes ver ya estamos a 250 grados Fahrenheit y ya no tenemos este humo sucio. Tenemos ya el humo limpio. Aquí muy apenas se puede ver que es muy ligerito. Vamos a abrir para ingresar los pork bellies. Aquí los vamos a colocar. Vamos a cerrar y volveremos dentro de unas dos horas a ver cómo van y cómo se les ha formado esa costra.